En muchas ocasiones creemos que estamos lejos, que un gran espacio nos separa. Pero allí estás tú para conseguir que lo que parece que está lejos se encuentre cerca. Y cuando alguien necesita una solución, siempre hay otra persona dispuesta a recorrer el espacio que les separa, para dar lo mejor de sí mismo, dar lo mejor a un amigo, ofrecer lo mejor a un compañero, ayudar en lo posible a un colega y, por supuesto, dar todo lo mejor de nosotros por cada uno de nuestros alumnos. Tú nos enseñaste que es mejor tender puentes que levantar muros. Y de esta forma, esta Navidad, cada uno de nosotros queremos poner la piedra que dé forma a este gran puente que somos todos juntos, que somos San Pedro Pascual. Queremos estar más unidos y andar al encuentro de todos y cada uno de quienes formamos nuestro cole. Abuelitos, papás, mamás, profesores, personal de administración, monitores, entrenadores, educadores, cocineros, personal de limpieza. Entre todos y cada uno de nosotros conseguiremos que exista un puente que nos una más de lo que ya estamos. Hace ya mucho tiempo, en Belén, muchos tuvieron que cruzar puentes físicos para ir a conocer a ese recién nacido que empezaba su camino en un humilde pesebre. Ahora, en tiempo de Navidad, cada uno en nuestro hogar, entre nuestras familias, en nuestras aulas, podemos ser ese puente que ponga amor, serenidad, concordia, fraternidad en los que más nos importan. Esta Navidad, tu puente soy yo, mi puente eres tú. ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!